Música 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 Abuelito ¿Por qué no me cuentas una historia de pescadoras? ¡Déjate! ¡Está fregando hombre! ¡No estás viendo que no hemos pescado nada! ¡Ah hombre! ¡Contigo! ¡Ni los peces diablos se acercan! Vamos a aprovechar el tiempo ¡Cuéntame la historia! ¡No seas así! No estás viendo que hace mucho ruido Y si cajas los peces hombre ¡Ah! Contigo pero bueno Te voy a contar la historia pues Ya para que te estás fregando coño Hace mucho tiempo Cuando yo era joven ¡A la mecha abuelito! Ya llovió cuando era joven ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Abuelito! ¡Yo nada me decía! ¡Respétame hijo de puta! Que no soy tan viejo Tengo 45 años pero es que La chamba bajo el sol y el alcohol ¡Te matan! Pero te voy a contar la historia Hace mucho tiempo Cuando era joven Una vez Cerca del río de Alba Me pasó algo espectacular ¡No lo vas a creer! Me encontré con una mujer mitad pez Era hermosa Y sin pensarlo dos veces mijo Me le acerqué para preguntarle su nombre Pero antes de que pudiera Ella me dijo ¡Vas a querer mojarra papi! Abuelito ¿Y qué pasó con la sirena después? Hace más Hace más Hace más Está muy buena la historia ¡Pues si esta abuela coño! ¡Así la conocí! Hace más Hace más Hace más Hace más Hace más Hace más